Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal Aprende, donde cada video es una nueva aventura de conocimiento. En esta ocasión te voy a mostrar como escanear un documento con tu teléfono y enviarlo en formato PDF a través de Whatsapp. Es más fácil de lo que piensas, por eso sin más preámbulos, empecemos. Bienvenidos a Aprende. En la actualidad, los teléfonos móviles han reemplazado muchas herramientas tradicionales y una de sus funciones más útiles es la capacidad de escanear documentos de manera rápida y sencilla. Si necesitas enviar un documento por Whatsapp en formato PDF, no es necesario tener una impresora con escáner. Tu móvil puede hacer el trabajo de manera eficaz. A continuación te voy a mostrar el procedimiento para que aprendas a hacerlo. Muy bien, el proceso es bastante sencillo. Para esta opción nos vamos a valer de una aplicación que podremos encontrar en la Play Store o la tienda de aplicaciones. Vamos a buscar una aplicación que es muy famosa y que es fácil de usar, que se llama CamScanner. Muy bien, es esta que se muestra aquí. Vamos a instalarla y una vez que la instalemos la vamos a abrir. Muy bien, ahí ya está cargando como tal nuestra aplicación. Vamos a esperar a que abra la interfaz como tal. Vamos a esperar a que cargue. Y una vez que haya cargado, simplemente esta es la interfaz de la aplicación. Ahora simplemente vamos a tocar en la opción que se muestra en la camarita en la parte inferior derecha. Ahí está. Y ahora dice que ya podemos escanear como tal nuestro documento. Este es el documento que vamos a escanear. Para eso vamos a ponerlo aquí bien centrado. Muy bien. Vamos a ponerlo allí. Y ahora simplemente vamos a escanear este documento que se muestra aquí. Miren que podemos, si tocamos ahí en la pantalla, vamos a poder observar como enfoca el documento como tal. Vamos a darle ahora en la bolita que se muestra aquí para que escaneen. Miren que ya está procesando el escáner. Ahí está. Nos muestra que tenemos la opción de recorte. Vamos a ubicar el recorte de forma efectiva. Puede ser aquí. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Este lo bajamos más. Y este lo acercamos más hacia la izquierda. Y le damos ahora en opción siguiente. Miren que ahí empieza a recortar. Ya tenemos nuestro documento escaneado. Tenemos la opción de aclararlo o ponerle otro tipo de filtro. Muy bien. Podemos dejarlo así. Le damos ahí en el chulito verde que se encuentra allí. Ahora simplemente si lo deseamos compartir es muy sencillo. Para eso una vez que haya salido este punto, miren que en la parte de arriba podemos cambiarle el nombre. Vamos a ponerle aquí por ejemplo documento de prueba. Y aquí le damos en OK para cambiar el nombre. Ahora lo vamos a compartir. Le damos ahí en la opción de compartir. Le damos en donde dice compartir PDF. Y este PDF lo vamos a compartir por WhatsApp. Muy bien. Vamos a esperar a que nos cargue como tal el contacto que le queremos compartir este documento. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está el contacto. Le damos en enviar. Y observen ustedes que ya lo vamos a poder enviar de forma efectiva. Ahí está. Ya está cargando el documento de prueba. Lo enviamos. Y ahí ya está. Ya se ha enviado de forma efectiva como tal. Miren que si lo abrimos se va a abrir como tal el PDF que escaneamos. Ahí está. Ahí está. Observen ustedes bien. En resumen, escanear un documento y enviarlo por WhatsApp en formato PDF es un proceso muy sencillo que puedes realizar directamente desde tu teléfono móvil. Gracias a las aplicaciones como la que te mostré anteriormente que es ScanScanner o incluso algunas aplicaciones como Google Drive. También pueden ayudarte a capturar estas imágenes de documentos y poderlas convertir en archivos PDF. Sin la necesidad de tener impresoras o escáneres tradicionales. No olvides darle un gran like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos próximamente en otro video. Adiós.